El proceso de fecundación inicia cuando la cabeza de un espermatozoide se une a la zona pelúcida de un óvulo en etapa de ovocito secundario. El contacto induce en el espermatozoide una reacción acrosómica que libera enzimas contenidas en la vesícula acrosómica y facilita la penetración de éste hasta que la cabeza se une a la membrana plasmática del ovocito. Enseguida, un mecanismo de membrana bloquea el acceso de espermatozoides adicionales y la fusión de membranas permite que el contenido del espermatozoide se vierta en el citoplasma del ovocito. El ovocito secundario completa entonces la meiosis 2. El núcleo del óvulo forma un pronúcleo femenino y el núcleo del espermatozoide forma un pronúcleo masculino. Cuando ambos pronúcleos se fusionan, el óvulo se transforma en un cigoto. La fecundación ocurre habitualmente en el tercio distal del oviducto, llamado también trompa de falopio. El cigoto se desplaza por el oviducto e inicia un proceso de segmentación en el que realiza de 5 a 7 divisiones celulares sucesivas y forma una mórula. La mórula desarrolla un blastocisto con una cavidad central llena de líquido y luego una masa celular interna. La implantación del embrión en el endometrio ocurre en la etapa de blastocisto aproximadamente 7 días después de la fecundación. Las células externas, denominadas trofoblasto, darán origen a la placenta y las células internas, llamadas embrioblasto, formarán el embrión. Después de la implantación, el embrión forma tres capas germinales, ectodermo o capa externa, mesodermo o capa media y endodermo o capa interna. A partir del ectodermo se desarrollan el sistema nervioso y la piel. Del mesodermo, el tejido conectivo, el corazón, los músculos y los huesos. Y del endodermo, el hígado, el páncreas y las células que recubren el tubo digestivo. Ahora veamos un resumen cronológico del desarrollo durante el embarazo. Por convención, la descripción comienza desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer y dura 40 semanas, que equivalen a 9 meses más 7 días. Primer mes. Se forman placenta, cordón umbilical, saco amniótico y embrión rudimentarios. Al finalizar este mes, el embrión mide 5 milímetros. Segundo mes. Se distinguen cabeza, tronco y extremidades. Gradualmente se forman ojos, oídos, nariz, boca, rasgos faciales y dedos. Todos los órganos están en desarrollo y el corazón empieza a latir. Al concluir este mes, el embrión mide de 3 a 4 centímetros. Tercer mes. Comienza la etapa fetal. Todos los órganos ya están formados. El feto puede moverse y cerrar los puños. Aparecen brotes para dientes. A fines del tercer mes, el feto mide unos 12 centímetros. Cuarto mes. El feto puede oír, succionar y orinar. La piel es transparente. El cuerpo se cubre de vello fino y se forman las huellas dactilares. Al finalizar el cuarto mes, el feto mide unos 20 centímetros. Quinto mes. El feto se mueve y la madre puede sentirlo. El corazón ya se puede oír mediante un estetoscopio. El resto del embarazo es crecimiento y maduración. Al finalizar este mes, el feto mide unos 30 centímetros. Sexto mes. La piel se vuelve menos transparente y acumula grasa. Los pulmones están todavía muy inmaduros. A fines del sexto mes, el feto mide unos 37 centímetros. Séptimo mes. Los ojos del feto ya pueden distinguir entre luz y oscuridad y practicar la deglución. Al finalizar este mes, mide aproximadamente 42 centímetros. Octavo mes. Los ojos pueden enfocar y parpadear. La mayor parte del vello fino corporal desaparece. Los pulmones no han terminado de madurar. Al finalizar el octavo mes, el feto mide unos 47 centímetros. Noveno mes. Todos los sistemas están funcionando. El feto está listo para nacer. En el momento del nacimiento, un bebé de tamaño medio medirá unos 50 centímetros. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.